Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros donde está Madame Nassar y es que está en esta localización de aquí bien, fijaros en este giro y a la izquierda de Emerald Ranch simplemente proseguís para abajo, hacia el sur y ahí la encontraréis dicho esto recordad que si decís en los comentarios me uno o unirse o cualquier cosa así os mandaré una invitación a un grupo de discord sobre videojuegos muchas gracias y pasad buen día, chao chao